Hola, qué tal amigos, bienvenidos al canal de Nancy Aranza. En esta ocasión me encuentro en una spot que se encuentra en el Salón Ferrocarrileros y me vine a encontrar con este stand que me he topado en muchas spots, pero hasta ahorita se me ocurrió preguntar qué se trata de Taro Chan, el gatito cosplay. Pero ahorita nos van a explicar más de qué se trata. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues les presentamos a Taro Chan, es un gatito al que le gusta disfrazarse. Tiene unos amigos con los que también hace cosplay y son Taro, Otolo, Mianguel y Huytelacoche. ¡Qué bonitos! Como pueden ver, se disfrazan de muchas cosas diferentes. Se publica una tirita de cuatro cuadritos en Instagram cada semana. Esta está acá. Aquí tenemos el configuración de los primeros 10 listas y voy a seguir al ilustrador en Instagram. Él es el creador de Taro Chan. ¡Hola! Aquí son los players. Sí. Y vamos a estar el día de hoy con este evento, nada más el día de hoy, pero si nos siguen en redes sociales, por ahí les mostramos el nombre del ilustrador. Sí, miren, acá está. Es Gorka Olachea Ilustrador. Desde aquí pueden salir. En Instagram y en Facebook. Y ahí van a ver otros eventos a donde va Taro Chan y sus amigos ya cenando distraccionados. Ya me lo cumplen en su tira número 100. ¡Ah! Esperamos que lo sigan y les guste. ¡Ay, sí! Están hermosos. Muchas gracias. Miren, aquí están sus redes sociales para que lo sigan. Están hermosos. Bueno, y vamos a ver qué tienen por aquí. Aquí está. Acá tenemos el centro de imágenes. ¿Se acuerdan? ¿Qué fueron con ellos? Son, todos son reversibles. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Todos, todos nuestros amigos son reversibles. Y todos sus trajes también son reversibles. Para que los puedan sinfrazar como quieran. ¡Ay, muchas gracias! También tenemos los cofincitos. Cofincitos, sí. En forma de ajolote. De concha de pan. Un tamal. Un tamal de dulce. Y tarugotila. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y miren todas las calcomanías. Los demás trabajos de ilustración que están en la mesa también son del Afton. ¡Ah! Son panas de diferentes temas. De diferentes temas. Y vamos a ver aquí. Ahí están sus amigos. ¡Miren qué creatividad! ¡Hasta es una bolsa de churros! Garfield. La sopa marujan. Bolivia para el susto, ¿eh? Para el susto. ¡Ay, de los gnomos! ¡Ay, qué hermoso! ¡Miren nada más! A esta ya me la compré hace rato, de Día de Muertos. ¡Miren! ¡Chiquen, chiquen, chiquen, qué bonito! ¡Muy por acá! Aquí están los de terror. Freddy, un diomito. Esta también ya me la compré hace rato. Ya saben que me gusta todo lo de terror. ¡Miren nada más! Ahí está el tambro lejerdote. ¡Vamos! ¡Y bien! ¡Y el botoncito también! Bueno amigos, díganlos en sus redes sociales, es un concepto muy padre, a mí me encantó y pues muchas felicidades por su trabajo, está de 10. Bueno, nos vemos en otro video, besitos.